¿Qué tal suscriptores del canal? ¿Cómo están? Aquí somos JPSGamer y continuamos con Far Cry 3 Quedamos acá medio voladitos Nos tomamos el brebaje místico de la mina Y tenemos que salir del templo Supone que este... No te escucho ni pija porque tengo el audio No me da asco la sangre, me gusta la carne conza Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? ¿Qué dicen, Mason? ¿Estás tan cerca del final? ¡Nados! ¡Te acaba ya! Sí, bueno Qué sucio, bueno Aquí en esta isla hay una droga, púen Que te hace mandar la danza a volar, güey La paz del augurio, güey Bueno, eso no es todo difícil, ¿eh? ¡Qué pija es! ¡Uh! La pistola es una más versátil y de corto alcance Y a Buzz, y a todos Y a mi hermano pequeño, Ray Y luego seguía un hombre con un traje blanco Vi unas chabolas Un par Era oscuro Y triste Y... ¿Y un cuchillo antiguo? ¿Qué? Sí, un cuchillo antiguo con la hoja decorada ¿Cómo lo sabes? Hablas en sueños Hay unas chabolas Al este Donde los piratas Vale, entonces allí es donde voy Pero la ciudad es grande ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil Preguntando Yo empezaré por el hombre de blanco Ok, entonces ahora vamos a ir Sal del templo de Sidra Vamos a ver si podemos ¿Cómo estás, tío? ¡Oh! Ahora soy, amigo ¡Wow! Investiga, pueblo malo Ok Vamos en una... Fucking moto Pero primero Trazar la ruta ¿Dónde tenemos que ir, weón? Amor eterno What the fuck What? ¿Cuál es pueblo malo, weón? Creo que ahí la weón Uh, tengo que regresar todo ya Esto va a ser largo Va a ser largo Va a ser largo Voy a hacerme con este campamento Con ese Ese, ese, ese Y ese Bueno, a veces alcanzo Va a llegar acá Porque es mucho Vamos a probar un seno con ese Aquí Qué puto templo ya Esto ya es territorio De los, de los de Bas No, me sorprendí A encontrarme con uno De estos buenos Está a 300 mero todavía Voy a entrarme en la jungla Nueva, weón Conchetumare ¿Dónde está la wea? Está a la puta madre, weón Hay una entrada Y si tiene una entrada Tiene que tener una salida, weón Tengo que hacer una salida Rápido Antes que me quede sin aire No, weón No hay salida Es solamente una reliquia No hay salida No hay salida Esta wea No No hay salida Una concha Ya vamos a tener que Dar la vuelta nueva Así La base está Está al otro lado Está Sin mentirte Hasta son agresivos, weón Pero que Uy, uy, uy ¿Cómo no me vieron los culiados, weón? Oh, conchetumare Cambia el arma, weón ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa? Una pipa de crack Llegaron más, weón Una granada Toma, weón Sí Toma Ahí tiene hora Habla con tu nombre Si está un chaleco blindado Estoy para el pico, weón Bueno, weón Salen con Hay muchos de estos weones No, weón No me quería subir al jeep Bueno, ya sí Me quiero subir al jeep Ahí vienen los weones Arriba de una MG Ese jeep Ese jeep definitivamente Sí me lo llevo Porque tiene una MG 40 de monta Arriba Y mientras vean los weones Y tiene un giro De 360 grados No, aquí me quedo Este hace mi Este hace mi transporte, weón Estamos a 250 metros Al campamento 190 metros Vamos a entrar con cuatica Es uno bueno Sí Llegó babito Llegamos desde ambos lados ¿De dónde? Van a llegar refuerzos Que lleguen nuevas Porque ¿Quién es el refuerzo? ¿Estás cagá? Bueno, hay forma y forma de hacerse con un campamento Silenciosamente Y con cuatica Llegaron los hipster ¿Qué pasa, putos? Le gustó esa forma de hacerse con un campamento ¿No? A mí me encantó Para nada, perro Este sitio ya es de nosotros Saqueando, saqueando Sí, puedo hacer viaje rápido Casi este cuento Tiene la llanta encima Esto, weón De acá Estos pobres diablos A ver Con tres pilas Ay, weón Queda más por hacer Sí, sí, sí Si tienes los encargos del tablón de anuncio Nos ayudarías mucho Me jueguen mal agradecido, weón Vamos a hacer con un Ya vamos a eliminar uno por uno, weón No te preocupes Vamos a ver Este tiene un rifle Mira No te... Ah, esto, sí Esto estaba hablando, weón No, pero voy a comprarme el arco y la flecha ahora Sin weón ¿Quién dice que es la imaginación, weón? Si no viene nadie, weón Tranquilízate Ya Ya Vamos a hacernos Vamos a comprar Ames especiales Lo tengo obtenido este ya Personalicémonos Tiene mira de francotirador La mira de francotirador Proporciona un grado mayor de ampliación Y tiene un punto de mira de alta velocidad Ok, voy a comprarle esta Y la voy a pintar Ojo Azul Rojo Azul o rojo Ya tengo un rojo 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 Me parece, weón ¿Qué más tengo? Objetos consumibles Ya le voy a activarla Sí Ese se me lo va a obtener, weón Ya lo voy a activarla Y voy a vender Tengo muchas mierda que vender Mucha mierda que vender Ah, de munición Pum, weón Ya, vamos Estamos listos, weón Estamos listos Van su culatazo, weón La típica es Ah, pero necesito equiparla Venga, cojones Como el equipo, weón Este no me gusta, weón Ahí está equipado La saqué por el rifle Y por el SBS Ahí está A apuntar Ojalá pronto Esto vuelva a hacer No, no Vamos Ahí vamos a probar la flecha Vamos a ir En nuestro super jeep Chucha Voy a ver El mapa A ver dónde Ahora va Debería limpiar Esto y esto, weón Deberíamos hacer Un viaje rápido acá Espero que vaya con el jeep Espero que me vaya con el jeep Si no me cago Sería justo Que me fuera con el jeep Porque está Encima de esta Me cago en la puta Weón Ah, weón Mira la caga Que me dieron, weón Un lado Otra vez Ah, Dios Bueno, ya Sé que No se puede hacer eso Primero por el campamento Algunos de ustedes me dicen Toma el camino ¿Qué camino, weón? Si esta weón no tiene camino Oh, Dios Este es rally, perro Ojo, me hundí, conchito Me están buscando, los culiados Ojo Ojo No me busquen, me están buscando, legal Ya, bueno, ustedes se lo buscaron Que más, a ver Que más siento que perdí mi Jeep Que eres de puta madre, güey Donde hay humo hay un asentamiento La antena la tengo ahí nomás, güey Vamos por la antena primero Queda más a mano Quiero agradecer a todos los suscriptores que dan like Y realmente comentan mis videos, en serio Una vez más agradecido Oh, maldita sea, no puedo subir, güey Porque no puedo subir por acá, güey Oh, maldita sea, no puedo subir por acá Oh, maldita sea, no puedo subir por acá Lo que les dije, la antena son cada vez más difíciles De conquistar De conquistar Qué bien munición Hostia, que la última Van a matar los puros palos, no más Y se va a quedar a pedazos la güey Bien Estupendo, güey El campamento de ellos No es tan grande tampoco, eh Y otros ruinan más Uh, cala ya Uh Bien Ahora gratis la RPG, güey Ahí en usted se lo ría Muy bien Tengo, entonces Repasado las armas Tenemos Super Sniper El arco y la flecha En la incidenciadora Tortugas Esto es interesante, eh Ajo rojo para intensificar la La huella de batalla Para que uno Con más poder de combate, por decirlo así Pero tengo blindaje Bueno, tenemos perros Ya tenemos perros Creo que no hay más Creo que De aquí Sería una buena posición Voy a usar mi arco y flecha A ver ¿Qué tal? A ver Ups Hay que darle tensión a la güey Pero, pero Un coche de tu madre Un tigre de bengala Un tigre de bengala Está al agua, eh, güey Pero el tigre se lo va a hacer Se lo va a callar Mira Mira Tigricito Tigricito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! El tigre hace buena pega, güey La cagó, güey El enemigo El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Ahora vamos a tener que Echarnos al tigre, ¿no? Me necesito una piel de perro Si viste Ya tengo otra receta lista Para hacer Oye, pero está el tigre ahí Pues bueno Lo he metado todavía Oye, se refueve, güey Deberían darme plata acá Es que Ya, pero ahora no, güey Ya, vamos por una Ya, a ver ¿Qué hay? Un taxidimista local Quiere uno de los raros Tapires de vientre de blanco Casa uno con el arco Procinado en la zona Designado Ok, ya vamos a cazar, güey Llega al sitio indicado Aquí hay 260 metros ¡Sale de ahí! Ah, güey, no Bárbara, necesito ya la amarilla Si quiero irme de casa Necesito ya la amarilla Repelente de animales Eso es lo que yo estaba pensando, güey No se pueden creer No, era ¿Creee repelente? ¿Qué? 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 Puta la hueá Entonces, no ¿Qué tengo, güey? Ok Esa era Ración Che, su madre Otra vez ¡Vamos! ¡Tú, tú, terreno! ¡Vamos! 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 Llega al fondo ¡Abranca! Che, su madre, güey Otro jeep Terrado en el suelo, güey Excelente, güey Llega al sitio indicado Caza al raro tapir de viento blanco con un arco Usando flechas normales Aquí es donde yo me inyecto el agua, güey Supuestamente puedo ver animales por exactamente una cierta cantidad de tiempo No veo ese que está ahí Es un tapiro hermoso, güey No, no es Ya veo otro Tapir divierte blanco Voy a crearme otra Porque tengo Ahí está Ahí está Ese parece Ahí está Ahí está Ese es Hay mucha hoja Vamos entonces Devuelvo uno Es que no me he encontrado con ningún cocodrilo y ningún tiburón Escuchito a ver un tiburón Escuchito a ver un tiburón Oh, fuck Ahora vamos a meter No te piques conmigo, güey Vamos llegando Vamos llegando Todavía no Todavía no me saca Putala, güey Me carga la puta Siento otro tigre por ahí Dando vuelta ¿Estoy bien o no? No, tío Nos vas bien Tenemos que ir ahí Bueno, estoy casi cerca Vamos por ahí entonces Yo pensaba que tenía que volverme al pueblo, güey Y no es así la güey Está a 700 metros, güey Encima Encima estos animales son agresivos, güey Ay, güey No quiero ver ventura con tanto animal encima, güey Este es un carga cuando va corriendo, ¿no? Sí Maestro Esas aves culiadas me persiguen Pero ya no necesito la piel de ella Así que ¿Para qué gastar bala, güey? Yo creo que voy a hacer un viaje rápido Porque si no tengo vehículo ¡Ey, ey, 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 ey! Lo voy a requisar Para chucharle Creo que ya se fue Debería de tener un botón fácil Mira La cuequita Es una mierda de auto, pero Me caja Nunca tomo los caminos, güey Es que el camino más corto Ahí lo veo, ahí lo veo No, ya lo veo Vamos a hacerlo Una senda abriré Y veo mucho Disney Ahora está de marcar al enemigo Si es que lo podemos ver Miren la juguridad de perros Que se me puede ayudar No veo a nadie más Marqueo uno ahí sin querer Vamos a tratar de hacerlo con el arco Y la historia está la polla de esos rebeldes Juegos de perros Soy como la mierda Sando el arco ¿Refuerzos? Vámonos grande, ¿no? Uy La que la cague, yo Que venga, no van a osculear Ja Uy, buen Uy, buen cuático, güey Esta fue buen cuática Cada vez es un poco más difícil Es que lo que pasa es que El arco y la flecha me cagó a la onda, güey Y ahí llegan al tiro los culeados Bueno, los perros los van a bajar ahí, no van los perros porque Ahora hay que liberarlo, güey Me quedo dando vuelta el uso del arco, güey Para que vean que no me la sé toda, güey Malditos piratas, son escoria A ver Se le puede recoger la flecha, ¿no? Si se puede recoger la flecha, güey Voy a aprender a autorizar el arco y la flecha Solamente maté a uno Voy a ver si me puedo hacer un carca más grande A ver Ok Tiene piel de cabra, linda la güey Tiene siete flechas, diez pesas, ok Flechas de fuego Eh... Eh... Ok Esto piel de cabra Parece un carca más grande, güey Bueno Set médico No siempre vamos a hacer la misma rutina cuando Cuando nos hagamos con güeyas, pues güey Hay que vender las cosas Tenemos esto, venderlo Ok Tenemos mucha hierba, güey Y pieles Dice el... Ah, creo que me puedo crear un equipo ahora, a ver Esa es va Piel de lopardo No tengo piel de lopardo No, no la voy a usar, no como la uso No la voy a hacer si no No la voy a hacer si no No la voy a hacer si no No es pa' Éxara, y qué tengo que hacer para traer más, más Alta capacidad nueve jeringuías Necesito dos piel de lopardo Amigos Puta madre, weón Me faltó las municiones Concheso madre, weón Los pobres culiados Los pobres culiados Los voy a matar De puro gusto, weón Ok, refluyos alto Mirá Ya Ya vamos La misión Estamos muy bien Creo que lo vamos a hacer con estos dos campamentos Y ahí tendría porque la misión Da para rato Da para rato Puta como he hecho de menos Mi Mi jeep, weón Con Era un jeep Muy bueno, weón Pero bueno Pero bueno Está a 800 metros, weón Vamos bien Ojo, necesito piel de cabra Para hacerme un carca más grande Por aquí ya entramos a territorio steel Oye, embecil Estoy aquí Ustedes sí que son weones Como están Bueno, como les decía Entramos a territorio steel Sale humo de ahí Así que Es la señal De que hay un asentamiento Enemigo Lo que pasa es que No quiero Para completar el juego Quiero completarlo Como Dios manda Porque si bien Fuera un weón Penca Jugaría las misiones Y chao Y chao Me Me diría exactamente lo mismo Creo que por otro lado Por estar jugando Pero está Al lado está la torre La torre está al lado La torre está al lado Ahora encuentro Piel de cabra Porque necesito piel de cabra Para hacerme Vaya más flechas Mejor Ya no creo Llenarme Los bolsillos Con hojas Porque tengo Lleno de marihuana La mochila Así que Vamos que a poco va la torre Creo que ya está Por amanecer Mira, mira, mira No sé cómo sale el arco Porque no sé En qué distancia Están los weones Ah, weón Viste, weón Entiendo, weón He oído mal He oído mal He oído mal Putado ¿Qué? Yo no fui yo a punto Yo no fui yo ¿Qué vale Manso, banquete ¿Están haciendo los weones? Tengo que entrenar con las flechas weones Están cuidando el puesto de este puesto Cabra, cabra ¡Oh, un dragón de cómodo! Creo que uno solo, así que... ¿Se lo echó? Gracias por matar a mis enemigos Sí, está la wea Es la cumbia esta wea, weón Ya tengo la piel de cabra ¿Puedo hacerme un carca más grande para llevar más flechas? Voy a ver, después el término Vamos, vamos, vamos Esto está muy bien, esto está muy bien Ok, carca Piel de cabra, ok Ahora quiero, para hacerme uno necesito dos piel de tapir ¡Tengo piel de tapir! ¡Genial! Piel de oso necesito... Piel de oso para hacerme payar 20 flechas Ahora puedo llevar 10 ¡Uy, qué buena fuerza! Siempre digo que ahora Activar las weas son... Muy difícil igual La cagó Vamos bien, muy bien Vamos, muy bien Ojo, nota mental No, no quiero bajar Necesito dos piel de oso Parecenme un... Un carca más grande ahora Dos piel de oso Excelente, buen Ahí, el mapa no... Yo creo que vamos a dejar el mapa hasta el segundo asentamiento Ese va a ser el único que voy a... Una gema preciosa Ok Ok Vamos con la tirolina Que a la chucha la guaya Tengo que practicar con el arco y la flecha Si A menos de 50 metros Yo también te veo Tengo que buscar la flecha Me hace acordar el weón de The Walking Dead ¿Y la flecha la recuperé? En parte, sí Hay un chip ahí Las vacas, culi Las vacas parecían vacas Las weónes Los atropellí, weón Estoy lleno de cascabel Maté un dragón de Komodo Joder, tío Veo uno ya He muerto Sí, has muerto Que tengo ni idea Si estos weones se fueron por acá Uy, un wey Estos no son cabras ¿Cierto? Uy Hay muchos dragones de Komodo Weón Si es de cabra me cago Si es de cabra me cago Ya la pico Ya me quiero hacer el manso jamón con usted Ya me quiero hacer el manso jamón con usted Uh, mira el jeep que quería Weón Ah, había un jeep con una torreta Weón Es que creo que la cagué Pero con duty Va a tener que rodearla, weá Ahí veo el humo del campamento Una parte donde se puede subir Ya encontré una parte Espero No, no creo Están bastante importantes Ahí lo veo, ahí lo veo Ahí logro verlo Y ya marqué los objetivos Chay, hay un animal Hola, weá Uy, no me vieron, weón Menos mal No, no me vieron Hay un tigre Pero escucho un perro, weón Me loro ver al perro Pero voy a causar una distracción Soltando el Listo Listo Va por ti Va por ti Va por ti Que se activó la alarma Antes que lleve más refuerzo Wow Llegan al tiro los culiados El buen del sniper Tenía que haberlo matado Primero, weón Pero no está Pico Esto es culiado Esto es culiado A veces ya flores Gallinas, gallinas, gallinas Un pozo escéptico Para cagar Tranquilo En esta isla Conocí, león Y 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 C4 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 C4